Entiendo que no es la jefa de la agencia, no me veo, madre puta, pero no quería aprender esto porque hace demasiado calor, pero da igual. La jefa de la agencia, como que hay un madre que sabe del pasado, del 47, digamos. Y ahí fue donde quedó justo. Instrucciones, yo creo que esta... La junta directiva de la agencia ha aceptado el contrato de Providence, eliminar al cliente clandestino y neutralizar a su milicia. Gracias a la información que obtuviste en Colorado, nuestros analistas han podido localizar a un miembro clave de la milicia, Alma Reinhardt, una talentosa gente infiltrada, antigua, ecoterrorista y novia del difunto Sean Rose. La célula de Reinhardt ya se ha desocupado de trabajos de eliminación de la provincia... de los miembros de la élite mundial y creemos que eran operativos de Providence. Esta está oculta en una remota casa de la playa de Hawkeyes, Hawkeyes Bay, en Nueva Zelanda, que hay mucho texto. Entra un modo de meterte en la casa, igual en profesional, vámonos. No, pero no hay cinemática ni nada, como en los otros, ni una vez, así. O la cinemática va después. Tengo que tabular algo, esto puta madre. Ah, bueno, no se quita la cinemática ni nada. Ahora sí. Todo está en orden ya. La historia hasta ahora. Agente 47 y su líder Diana Burnwood son los mejores asesinos de la ciudad, trabajando para la ICA. Cuando todas sus misiones recientes se encuentran a ser contrato para un cliente shadow, las cosas se llevan un paso desesperado. Todos sus objetivos han sido operativos de una organización invisible llamada Providence. Providence ha infiltrado los escalones más altos de poder. Y se le conoce a nuestro mundo. El cliente shadow tiene una guerra silencio contra ellos. Y así que la constante, la control de la enigmática de Providence, busca a Diana. Sua solicitud es desesperarse y eliminar el cliente shadow. En el reto, él ofrece algo irresistible. La verdad de la origen 47 perdida. No se sabe que el hombre que han huntado es el cliente de la familia de 47. Y, a pesar de 47, se recuerda siempre. Madre, qué pichuda la última misión de ayer, güey. La que es como en un espado. ¿Usted ha hecho esa misión, güey? La que es como en un... Bueno, en un espado no. Bueno, sí hay un espado, pero es como un hospital. Me parece que ella y su equipo están bajando, más probablemente planeando el próximo golpe de militia. Reynaud es una de las mejores clientes de Shadow Client, y todavía no es su objetivo. No todavía, en realidad. No es probable que sea alto en nuestra lista de clientes. Pero para ahora, es la información que buscamos. Infiltrate la casa y damos una lead en el cliente de Shadow Client. ¡Vamos para B&E, 47! En mi camino. Mañana toca tirar magia, o sea, banca potente. Mañana tiene partido. Y nos va a comer banca, broma de... Uy, ya. Ya puede comenzar. Va a comer banca, pero como pocos días. Y, puta, no lo han puesto a jugar ni un solo partido. O es el primer partido, mañana. Hay una cámara ahí. No le di. Tengo que ver cómo entrar también. Es el primero. Y no han pasado lista de los titulares, ni nada. No le han dicho nada. Todavía no sabe si va a comer banca o no, digamos. No tiene pinta de... Dios, madre. ¿A qué casa? Madre. Claro, no sé si a mí me gustaría tener una casa así en medio de la puta nada, güey. Pero bueno. No estamos jugando a la premia. No, pero me parecería chistoso, madre. Que pasaran listas, qué sé yo. No me puedo tirar a nada. Hay ahí otra cámara. Pero... Puta, sal. Pero entonces no hay nadie en la casa. La otra semana es en desampas. Ahí ya no sé nada. Hay partido, dice. Donde los van a mandar a jugar. Por ahí. Ah, pero aquí me puedo subir. Sí, pero nos van a avaliar. Qué puta más dramático, madre. Si es cierto que nunca se ha metido un barrio feo de verdad, carepicha. Si desampas lo que le parece feo, jueputa. Lo siento mucho cuando de verdad le toca entrar a un barrio peligroso, madre. Y... Había una ventana por allá, pero... Quería ver si hay algo más. No tiene pinta. Tampoco puedo abrir ninguna... Ninguna puerta. Cuadro de Velve. Qué puta Velve. Qué buenos reflejos tienen ese juego. No. No. Tienen... No, David Barr. No es un RTX, güey. Esto no es RTX. Sea serio, madre. Hágame el favor. A ver con RTX. No lo puedo cambiar desde el propio juego, asumo. Tras a ver... Ah, ¿no lo puedo cambiar desde aquí? Nah. ¿Por qué no puedo? Si guardo... Vea. Vamos a guardar. Veo en el menú. A ver. 0 de 10. Reflejos. Sombra del sol. Con los hombres del sol. Yo creo que es muy pesado, pero... Pongá... Pongámoslo así. Todo el RTX activo. Campañas. Hitman 2. No puedo... ¿Puedo cargar desde aquí? ¿Desde dónde cargo partida? Es que, madre. Es que, madre. Como ayer yo me lo pasé directo el Hitman 1. Jugar no, pero continuar. No puedo, madre. ¿De dónde le doy continuar en este juego? Carrera. No, madre. ¿De dónde le doy continuar? Literal guardé y todo. ¿De dónde le doy continuar? Cargar partida. Aquí está. Está bien. Veamos qué tal el RTX. Si se me empieza a laggear me voy a cagar en todo. Claro, lo noto... Lo noto un pichazo en los FPS. Y honestamente no lo noto nada en los reflejos. Ni en la sombra. Tipo, nos vale cero la pena tener el RTX. Qué putas. Mucho hype, madre. No se nota. Tipo... Claro, eso sí. Ahora me da 80 FPS. 90. Pero, madre. Es vara. Como el Spider-Man. Es vara. Es varísimo, madre. Más bien refleja demasiado esa ventana. Qué sé yo, madre. No sé si refleja demasiado. A mí me lo parece. Sin trazado de rayos. Esto lo voy a apagar por separado también, por si acaso. Eh... Así mismo. Ya debería ir todo normal. Cargar partida. Aquí. Ok. La verdad que deja que desearme, eh. Es verdad que se ve un poquito más... Con mayor definición. Más de RTX. Y aquí se ven como bien las... Estas sombras que se ven cuando estoy más de cerca. Se ven como que se estuviera desde aquí, digamos. Pero bueno. No vale la pena, creo yo. Por la pérdida en rendimiento, digamos. Es tontero. Voy a entrar por aquí arriba. O sea, el cuarto de... No sé. Aquí. ¿Ayer se pasó el 1? Sí. Completo. Me lo fumé más. Yo no me lo quería terminar. Tipo. Yo pensaba que el 1 me iba a durar... Ayer y hoy. Uy, mira. ¿Cuánto pesa? Jamás. 47 kilos. Este hijo de puta. Jamás. Está mal esa mierda. Si no, me lo terminé como a la 1, 1 y media. Una vara así. Me ventilé el 1 completo. Perfecto. Pero es que hubieron varias misiones que las hice más de... Rapidísimo. Porque fui, maté a los madres y... Y salí. Tipo. Como aquí no hay modos... No letales, entre comillas. Como en otros juegos. Como Dishonored, por ejemplo. O así. Nada más iba, los mataba y jalaba. Y pues eso, básicamente. Encontré algo. Un file sobre Rupert Pierce, founder de Dynastia Global. El rey más grande Internet. Hmm. Si Pierce sea un operativo Providencia... Es probablemente en la lista de clientes de Shadow Client. Pero no es lo que nos venimos. Continuemos a ver 47. ¿Qué año es el de ayer, 2016? Este 2018. Son relativamente nuevos Son un soft reboot Es lo que hicieron Y luego me quería pasar Viendo que son tan cortos Yo creo que hoy de fijo me paso este Capaz mañana me paso el Hitman 3 Y por ahí entre jueves, viernes, sábado O así De la semana que viene Me paso el Hitman Blood Money Es el que Gao me había dicho Que me pasara en un principio Mecanismo oculto Llave electrónica Vamos para abajo Dios mío El poco de armas Una katana El Hitman 3 Si es el más reciente El Hitman 3 salió por ahí En 2021 Creo Es una misión Es una misión Es que Supuestamente Hay un maje que está manipulando la agencia En buena teoría O al menos eso se nos dice Cerca del final del 1 Bueno, a lo largo del 1 Hay un maje que está manipulando la agencia Para utilizar la política a su favor Pero se supone que la agencia es neutral Entonces pues Andamos buscando al maje Básicamente Cloroformo Es una misión Parece que Parece que Es una misión Es una misión De la agencia De la agencia ¿De la agencia? No lo creo No lo creo La casa está registrada Para una organización No existente No existente Esto se siente Como la agencia de identidad Como tú Reynard Es conocido a usar Disguisers Hmm Continuando 47 Nada que podemos hacer Para estas personas Ahora Voy a ir arriba Primero Porque quiero ver Yo había Se me cerró La hijueputa puerta Esto está afuera Quiero ir arriba No, es para Quiero ir a la parte de arriba Para poder No me sale la palabra Ay la puta Bueno Por aquí puedo pasar Sí Para usar la llave electrónica Esta que encontré Van llegando Mierda Buenos días Algao ¿Cómo está? Hmm Nothing on the shadow client All the other cells No names No aliases I doubt she even Todo tranquilo Wait Here's something A message From Robert Nooks Of Kronstadt Industries And by the sound of it He's a Providence Operative El dos Madre Yo creo que es muy temprano Temprano para decir esto Pero si este me lo paso Rápido Es decir Si no es muy largo Si me lo paso Parecido al uno Viendo que el tres Es el más corto Me paso el tres De una vez Hoy De pichazo Con dos huevos No recuerdo cuánto duraron Según lo de How Long El de ayer Duraba unas 10 horas Me lo paso como en 5 Pero veremos Me la vuelvo ahí Madre Empezamos Empezamos ¿Cómo se ve? Ay no me vieron Ok no no suave 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Ay no se ve que hay uno aquí Ya Listo Perseguido todavía Abandonando zona de la misión No me dijeron eso Ay la puta madre Me tengo que ir por Por la lancha Huevón Puta madre Como me dijeron Abandonar la propiedad Claro Yo empecé a correr Y yo acá mirando Dije que se yo Huevón Pero aquí también hay gente Que se yo No me especificaron Normalmente como hay varias salidas Y todo No puedo nadar No me puedo ir nadando Si fuera el caso Muchos ¿No? me están campeando el barco los hijos de puta no hay una de ellas que mierda el mero hichazo bien Así no Perraga, hay demasiado de nada. Voy a guardar. No me vieron de puto milagro. Una distracción. No me vieron de puto milagro. Una distracción. El caballo de la luz de Trident, porque puto... De Trident X, porque puto hay chiqueles dirigidos para gamers cuando los gamers directamente lo tienen ingenio dental. No, para la ansiedad. Oh, el carro. Ah, suave, suave. Le disparo, ¿no? Y no, no tengo nada como para... Que era eso, ¿no? Y ahora todos van a venir para acá. Sí, de ahí se quitan Los maes estos de ahí Yo me los iba a volar a los tres Digamos Uno a uno, les iba a volar un balazo Pero Ay, no Sí, que siga moviéndose No se meta en ningún lado la próxima Por sapo, yo no lo iba a matar Pero tengo que pasar por ahí Vámonos Vaya huevos Meterse en una casa así Con el vergazo de seguridad Queda ahí todo Perfecto, completa llamada nocturna Ya me quedaron el primer trofeo Yo asumo que serán igual Unas nueve misiones, no, por ahí Creo que tenía el otro Una estrella, pichas y mamá Este juego no entiendo En base a qué da las estrellas A veces son unas de la misión Rapidísimo, madre Cero estrellas Madre, no me he jodido Wellington Nueva Zelanda Madre, no me he jodido Ya le dieron la foto, hermano Sin que sospechen Ah, ok, ok Sí, haciéndolo como Envenenándole la bebida Mierda o mierda, sí Ok, ok Bueno, es oficial Nueva Zelanda pagó El cliente nos ha dado Carte blanche Hunte a la milicia Por cualquier manera necesaria Una semana Providencia fue una peligrosa ¿Cómo le dieron la pared? La pared son personas prácticas, 47 Un cheque absurdo es difícil Para bajar Además La guerra del cliente En Providencia Está causando un panico global Si, alguien Necesitó que parla La milicia Puede ser nosotros Y el hombre en el tren No les contó Nunca les contó Su oferta La pared son Para ganar Es contra la reglación I.C.A. Esa Sotas Sería orgulloso ¿Es eso un sentido De humor, 47? ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Llo en los películas ¿Por qué estás haciendo esto? I know ¿Cómo fue que le quitaron toda la memoria? Siento que eso se ve como en los primeros juegos, ¿no? En los de Play 2 y así. Oh, continuar historia. La línea de meta. Buenas tardes, Baco. ¿Cómo está? En verdad, no me respondo. No me importa. Confundido. ¿No me escuchó? No me mataron a una madre de Formula 1. Oh, no, no de Formula 1, pero sí. No me mataron a una madre de la madre de la madre. No me mataron a una madre de la madre de la madre. Pasaba a parte de que era un clon. O sea que sí o sí lo tienen que explicar en estos juegos. Los dos, ok. Robert Knox y Sierra Knox. ¿Adivina quién vi hoy? ¿A la de inglés o a la de Pokémon GO? Ok. Que dice que está confundido. Ay, no puedo llevar arma. Si estoy en una zona con extrema seguridad. Jue puta otra vez, madre. Muéstrame lo de los clones y eso. Eso está loco, madre. No tengo clases los sábados. Así que eso responde a quién. No realmente, madre. No sé su vida. No sé dónde ve a cada una. No sé ni siquiera de dónde conocía la del Pokémon GO. No me responde ni mierda. La de Pokémon GO. Bueno, y cuéntame qué pasó. El que está confundido fue que la madre le dijo algo. O algo así, qué sé yo. Vea usted, GTA 6, güey. Nada, entonces. Solo soy pendejo. ¿Por qué? Voy a hacer que él explote el carro capaz donde lo arranca, ¿no? La red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby Expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowun Heavy Industries new racer. Moses Lee, CEO de Kronstadt, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in the run. The stakes are as high as they can get. No me la cagué ni nada, pero esa la verga sí está bien bonita. No. Y sigue estando con el otro, madre. A ver, la línea de meta. Ese pendejo me pela la verga. Madre, me da igual que le pelo o no la verga. O sea, tipo, es importante saber si la ma está o no está con alguien. Un coco con esto seguro se lo puede hacer tirado. Es que mira, güey. Miro, güey. Ah, la ma ya va en el carro. Entrada al evento. Por ahí no creo que pueda pasar. Me va a quitar el coco. Estás en tu camino en un seco. No. Gracias. Si solo hay un portero es más fácil meter gol. Es normal, tipo, lo raro sería que hubieran varios porteros, güey. No se sabe. ¿Los Sims son defensas? No realmente, güey. Cuando vas por una soltera, ¿cuántos cabrones no tiene detrás? En fin, cada quien, güey. El problema de ustedes es que los ven como oponentes, güey. En vez de simplemente ignorar que existen y que se las pele todo. Sí. Tipo, no sé, no me parece tan complicado, man. Dios, quiero pensar como tú. La verdad es la visión de juegos. Sí, no, les falta visión, madre, al chile. Al chile que les falta, madre. Dino, madre, la cagada está, tipo, por lo que le pregunto es, ella está muy enamorada del madre, tipo, usted puede notar que el madre, que el otro random le cuadra. Yo pensaba que era mi mayor rival, pero en realidad solo es un humano más. Creo que no. ¿Cree que no? Uh, ocupa un pase VIP. Vaya, vaya. Sí, perfecto. Ya tenemos ropa de policía. Este, madre, lo voy a hacer tirado en el basurero. Nada que Jim Cobo no solucione, madre. Póngaselo como proyecto, madre. Qué sé yo. Por ahí David Bar le ponía nombres de equipos, madre. Si quiere seguir el consejo de David Bar puede ponerle proyecto, madre. Qué sé yo, proyecto Limón, proyecto Black Stars, ¿qué le parece? Qué opina, le llama la atención a ese nombre o qué? Black Star Project, sí, por eso. Aquí no hay nada. Eh, ¿puedo pasar a la sala VIP así? Tu file Project D también, si el Project va con J, por cierto. Eh, ¿puedo pasar? Sí. Eh, por ahí es donde se supone que está el madre, ¿no? Ah, no, el madre está allá arriba. No es cierto, pero ¿a qué lo buscó? ¿A qué lo buscó? ¿A qué lo hice perder tiempo y poner cómo se escribe el Project? Ese madre me detectó. Puta madre. Vete a la verga, sí, cierto, lo sé. Project, tipo, proyecto en español sí va con G, en inglés no, Project va con G, eh, con G, con J. Madre, quiero, me gustaría conseguir atuendo de mecánico, madre. Ocupo el... Ay, madre, viejo sapo, malparido. Ay, este lado. Bueno, pero oye, madre, qué sé yo, si al Chile le cuadra, la madre, tipo... Es que no sé, es que decirlo ahorita ya, tipo, ya es tarde, esa es la vara. ¿Qué escucho, güey? Ese rato escucho como algo, pero no sé qué es. Decirlo ahorita, yo siento que ya es medio cagada, güey. Pero, di, qué sé yo, si usted al Chile siente que le tiene que decir como para ayer, y hágalo. Suena restringida, ok. No, madre, es que, madre... Es que, güey, volvemos a lo mismo, madre. Usted la cagó, madre, yo bien que se lo dije, hijueputa, decile. Dígaselo, tipo, madre. Y no, usted no, que no quiero, que no. Que no, que tengo un plan. Y el plan del hijueputa era directamente no hablarle. Jacobo, madre. Hágame el favor. Mi gata no se quiere quitar de mi silla, madre. Pues se busca otra silla, usted. Me cago en todo yo, madre. El plan perfecto. Me quiere morder cuando le intento sacar de, güey, porque es la silla de ella, no la suya, hijueputa. Dígame el favor y la respeta. Y la fespeta. La cagada es que no tengo donde guardar a este plan fracaso. Y normal que fracasara. Seguimos a una conclusión con el método científico. ¿De qué mierda está hablando, güey? Vamos a probar. Con suerte y no mene. Dejarlo enfrente de esta puerta capaz es una cagada, broma, eh. Capaz no. Vámonos. Quieran conocido y se vuelve a hablar por eso. Es que yo creo que este madre nunca fue tan cercano con la madre, tampoco. Uy, a ver esto. Instalar explosivos con control remoto. Aflojar rueda. Ok. Uy, echar azúcar en el depósito de combustible. Ah, la puta madre. Ocupó. Suave, suave, suave. Apunten, apunten, apunten. Alguna de estas varas tiene que ser explosivo o control remoto. Llave neumática o azúcar. Llave neumática. Asumo que es lo que está más cerca aquí. ¿Qué pasó? No sé qué es eso. Algo, algo y azúcar. Espere, espere. Suave. Está de acceso. Perdón, perdón. Ya, ok. Nada pasó. Muy, muy no, pero te digo, esta vez sí tan confundido como la otra vez. No es sí tan confundido. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando esté mamado, le habla tirándole. Pero ya no puedo porque ya lo intenté terminar, pero aún no se tiene la oportunidad. Véalo así. Jacobo va a hacer el proyecto Black Star, ya dijimos. A ver. Un momento, sabe. Tengo que hacer esto. Voy a guardar antes de cagarla. Ojo, a ver. Ojo que viene. Le voy a aflojar la rueda, ma. Y se va a matar. Qué estúpido como se murió. El Checo Vérez, no, güey. Y me llevo la ropa de seguridad. Se mueren y todos como si nada, sino y todos tranquilos, ma. El otro está allá. Ok. El otro está en el estadio. Ma, equite. Ah, bueno. A los pits, como dicen por ahí. ¿Qué es ese E-mode, ma? Por ahí. El otro más de dónde se supone que está, sí, ma. Ah, está allá al fondo. Está del otro lado. ¿Cómo llegó allá? Almaser acaba de morir la hija. Ojo, cuidado. ¿Puedo tirarme ahí en medio? No. Por allá. Ok. Se va a reunir con aquel ma, ¿no? ¿Por qué las banderas no están en Costa Rica? Capaz sí está, pero sí. A saber en dónde. No, 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 no. Ya no fui mentalizado con plan de algo más. Ma, pero es que cómo usted va a ir mentalizado con plan de algo más y al final nunca le dice nada. Me voy a entender, ma. Si nunca le dijo absolutamente nada, ¿cómo ir en plan de algo más? No tengo puerta. Eh, no tengo llave para eso. Estaba confundido. No, pero... Que me haga el favor. Eh, eso no se vea bien. Ese es en serio, quejón. La otra vez iba mentalizado con plan de proponer algo más y como no salió nada, sí me agüité. Pero madre, es que usted tiene que ser directo, quejón. La gente no es adivina. No le han invitado a una cita o no, ahora sí. No ve cómo era aquí esa el dinero. Sí, por eso está diciendo que se veía bien bonito, la madre. No ve cómo llegó donde el madre este. No, madre. Es que, madre, es lo que yo digo. Este madre la cagó. Este madre nunca dijo nada. No hizo nada. Y luego, ah, qué picha. ¿Qué esperaba, weón? ¿Qué esperaba que pasara? Y hoy, ¿por qué se vio hoy con la madre, o qué? Evento en Pokémon GO. Dios mío, madre. No, no. Es un satisfying. Es un cambio de business. Sabí desde el programa de abril de abril de agro de agro de agro. O lo que se nos gusta mucho, no pude de agro de agro o lo que más. Y Nox es una verdadera técnica de geniús. Él es realmente protector en sus proyectos. Re�be que des expertos a trabajar todo en día. Páren. No te preocupes. No te preocupes si se vio en el. Si bien sube, va a ir ahí. o sea que si jodo algo del carro el mal va a venir no no sé si sabotear intenta hacer acérquese empieza a hablar normal y se vuelve cercano se empieza con el proyecto jimco a serio pero pasó algo cagado que pasó me gustas con los diálogos cuando cuando se lo encuentran a uno que ya veían el mae yo entiendo que el carro le va a explotar es no a quien a mi como que no era mi hijo de puta ahí para que el mae dice necesito que te montes al carro era es este el safe no o cual es 17 26 yo voy a asumir que es este a ver cargar esta partida si no cargo de la que estaba antes si man ya lo había dicho lo de que ya el nombre el nombre de naco se había hecho canon pero a quien le está diciendo a los ok ok ay 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 ok ok Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, señor? Tipo... Creo... ¿Creó la persona? El otro día un profe dijo morenaco, lo cual me dio risa. Madre, pero esto, tipo, me lo está contando de nuevo, ¿no? O esto no me lo había contado. Esto ya me lo había contado. Y todo el perro día traía diciendo que era morenaco y la verdad. Un compo extendió el naco, se creó la personalidad de morenaco. Pero eso sería, tipo, ya hasta aprieto, ¿no? Ahora sí. Con eso sí la explota. También, Melanie, ya se hizo canon en mi grupo de amigos porque me pidieron el Discord para hablar mientras jugábamos. Madre, ¿usted no se le ocurrió cambiarse el nombre, güey? No. Se tuvo que poner, tipo... Se dejó el Melanie. Le tuve que explicar muchas cosas. ¿Cómo fue la conversación, mae? Nacobo es como Goku, tiene fase. Su fase 2 es morenaco. Y todo es entre... Es un ente aparte. Ah, ok. Ya veo. Ya veo, entiendo. Se va evolucionando. El mae es muy largo, no se puede abrir. Si no, JVN es pichado. Ahora, esto sí lo debería hacer morir. Tipo, mae, le eché una mierda rara al... Uy, no. Le eché una mierda rara al motor. No sé qué era. No sé qué era, pero ya no lo tengo. Sí. Que me llamo Melanie, ¿por qué un compa en Discord? Tenemos un meme de hacernos pasar por Willas. Mentira. Necesito hablar con el bossman sobre estos uniformes de nuevo. Este poliéster que está en la vida. Necesito que te acerque. No toques nada hasta que te diga. ¿Qué? ¿Qué? Seguramente, mi hermano, si bien están dentro de la cobercia, pero no lo saben. Y en saber de qué es ni de dónde viene. Madre, porque sepan de la existencia. Así que sea más probable de que eventualmente se den cuenta, madre. O sea, se me salió guardando ahí. ¿Qué estás esperando? Seguir en el carro. Parte de la gracia. Eventualmente. Es como Jerby. Eventualmente se va... No entiende. La va a cagar. Actualmente alguien que no se dé cuenta se va a tener que dar cuenta. Es parte del gran plan. Sí, el gran plan no va a salir bien. Sépalo. Y no ha pasado nada. Ya, pero sé quién lo ha dicho. Quizás eso lo aseguró. ¡Necesito ayuda aquí, Dios mío! Era yo el que tenía que ir en el carro. Pero claro, ¿cómo hago? Tipo... No puedo. Me vuelven a ver raro. Necesito ir con alguna ropa en específico, supongo. Tipo... ¿A mí? Pero ve, me vuelven a ver raro. ¿A mí? Pero ve, me vuelven a ver raro. No entiendo. No entiendo. No entiendo, man. No tiene sentido. Un primo que se metió a su Steam. Una vez dijo que si era yo el que estaba ahí. Ah, a mi stream. Un primo. Max Verstappen. No entiendo. No entiendo. A nadie. No entiendo. Es que... ¿Cómo lo puedo hacer? Tipo... El ma... El ma... El ma... El ma... Está diciendo que ocupa a alguien que se vaya al carro. Pero si yo me voy al carro, se me caga. ¿A quién le está hablando? Ocupo yo... Ah... Suave. ¿Ocupo la ropa de uno de estos más? ¿Es una hora así? Pero es que claro. ¿De dónde saco yo la ropa de uno de estos? ¡Hibiputas! Ah, vean que hay varios. Necesito ayuda. Puta, pero es que ya... Tipo, para el momento que llego aquí, ya está muerto el ma... Entonces vamos a cargar una antes, ¿no? Como esta. Por ejemplo. Y voy y hago toda esa vara. A ver si así es. Bueno, creo que eso sí. ¿Qué es esto ahora? Potenciador de octanaje. Sí. Tiene que ser esto. Y uno con el traje de ingeniero de estos más de ahí. Supongo que se sube. Qué sé yo. ¿A dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Aquí. Ok. Ok. Entonces ahora vamos a hacer un save. Voy a hacer un segundo save aquí. Ok. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Son un vergaso, man. No puedo volar a uno sin que aparezcan cuatro. No puedo volar a uno sin que aparezcan cuatro. Ahora. Ok. Ok. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí salió bien. Ahora pongo la ropa del maestro. Y tengo que traerme el otro cuerpo aquí también. Voy a guardar teniendo el cuerpo escondido nada más por si acaso. Y por aquí también. Capaz hay más mierdas que le puedo poner al carro. Paco. Entonces ya se hizo una idea de qué va a hacer. El coche de la escudería. ¿A qué? Voy a llevar el martillo. La llave inglesa. Tengo dos llaves inglesas. Veneno emétrico también. Que se yo. Por aquello que se ve a la situación. Voy a poner el proyecto. Solo le falta aplicarlo. Es que, mano. No le va a dar el ayota a este madre. Es que si me pongo a hacer algo yo creo que este madre aquí me ve, ¿no? ¿Cómo es que el policía está? ¿Le policía estaba? Que. ¿Qué. Dice. Encontré. Encontré. Paạn. Encontré. 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 ¡Ada! Ahora me tengo que pedir comida más tarde, qué piche. A ver, es día de pizza de Taco Bell para irlo planeando desde ya. ¿Mr. Knox? Sí, es Smith, desde abajo en la expo. Escucha, el Mark III está haciendo algo. Bueno, es un montón de ruedas. ¿Puedes venir? Bien, bien. Sí, estaré aquí. Ok, a ver si así, sí. Ya el madre viene ahí. Si no voy arriba y lo enveneno, qué sé yo, ya no sé qué hacer. Porque ya, teniendo el traje este, ya asumo que me puedo montar al carro y no me dice nada, ¿no? Creo yo. Ahí viene despichado. Total, el madre va a estar muy distraído con esta mierda. Ahora sí, ya no me ven feo. Y ahí se va. ¿Sí? ¿No? Madre, ¿cuándo se va a morir? Ah, bueno. ¿Por qué Smith de la NASA? Ahí se va. Ahí estamos. Perfecto, mae. No nos largamos de aquí. Me salen bloqueadas esas salidas. Tengo que ir por el lugar. No hay nada tan tangible, todavía está mirando. Vamos a ir. Me largo. Me salía por aquí. Capaz era con ese carro. Qué señor. No, un genio, mae. Está para allá. Está lejos, el hijo de puta, salía así, mae. En el mismo día matar al... Tipo, se murió el tata, que era como el dueño de toda esta mierda, y la hija, que era la corredora. ¿Sabe qué decir? Madre, le puedo robar la moneda. Todo hijo de puta, weón. Qué asco. Todo mal parido, weón. Vámonos. He hecho. Me tienen que dar más de una estrella. Me camuflé de mecánico y me camuflé de ingeniero. Sleepy Punto. Claro. Manda, weón. Vive. Hue putae, hice bastante de esa mierda, weón. Cuatro estrellas, hue putae. No está mal. Punto muerto. Puedes irte de flamenco, pero de verdad, lo peor es que sí le creo. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Necesitamos luchar contra la enfermedad, no los síntomas. Y tengo solo la herramienta para el trabajo. Exacto. La mujer de Burnwood. Eric Soder te acercó de ella, ¿no? El cruzador. Puedo manejar, señora Burnwood. Todos odia la poder hasta que les ofrecen algo. Y eso deberías saber. Son hologramas. Es... Madre, literal es Epstein. La foto esa que salía era literal, güey. Parece el montaje este. No han visto. Que esto es estúpido, güey. El que dice lo típico de mi compa si fuera millonaria. Y sale el montaje este de la isla, el main jet, si fichas así. Sí, se acercó a sus espacios. Ray es un mercenario, un veterano de cada tragedia de atrás que has ignorado en las 5 o'clock de la noticia. Jetson, el único lugar donde la lista sigue, pero antes de 1989, nada. No recuerdo de cualquier tipo. ¡Vamos! CIA, KGB. Muchos espías fueron oscuros. Después de que el corte se levantó, me tiré una muy amplia neta. Lucas Grey simplemente no existe. ¿Lucas Grey es el Agente 47? ¿Cómo? Si todos están listos de arruinarse con el emocionamiento, no puedo dar dos mierdas de dónde vino. Solo quiero saber una cosa. ¿Cómo sabe sobre nosotros? ¿O ese es Lucas Grey? Bueno, ok. ¿Qué es el compa del mal? ¿Qué es el compa del mal? ¿Cuándo viene por nosotros? ¿Y por un mal en ti? ¿Va no iré a la misma. ¿Qué es el compa del mal? ¿Va me entraba dentro? ¿Rica? ¿Cuál me requiere un favor? ¿Cuál es el doctor? ¿Cuál es el coche? ¿Cuál es el doctor? ¿Cuál es el doctor? ¿Cuál es el doctor? Serpiente de tres cabezas, tres objetivos, asumo que es o algo así. Continuar démoslo de una vez. Calor tengo. Ni siquiera se sabe cómo se ve. Nos vamos a meter con un cartel. No, vamos a volar un capo del cartel. A tres. Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martínez and servant chemist Jorge Franco. With equal parts, guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martínez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Solo falta que no pueda llevar armas tampoco, man. Si me cago en la puta, si ahora si puedo llevar armas. Parada de autobús del pueblo, nos vamos pa' Colombia, man. Rico Delgado, Jorge Franco y Andrea Martínez son los objetivos. A ver. Welcome to Colombia, 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed Sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. No. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound and the hidden coca fields beyond. One of them. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village. While Andrea Martínez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. It is too long, one of the others. No? No, wey. No lo mates. Yo lo perdono, Jacobo. Justamente ese es su problema, wey. OhMS, never even seen as other functions. wm, he has failed at the thousands of evils of being êtостis of disaster enemies. No, wey. Would notEL Well it's a τις penalization. Oh, oh. It is chilly about Blood Money. Is it a nine mission with a similar Liberation, or something like that? Uy, estuvo para tirito ahí por un momento, pero no la vi, ma. ¿En Chile? Eso está loco también, eso está fichudo, ma. ¿Sabes dónde está ella? Debería volver en algún momento. Ah, perfecto. ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo ser de resistencia hoy, señor? Oh, si estás en la vacuna de nuevo, y en el tiempo. Buena para ti, buena para ti. Cuidado de que no caesas y pierdas una pierna o algo. Oh, no. A la madre más gringa ponen toda una hora aquí en Colombia. No me ven, ¿no? Sí, la más desarrollada de Colombia. Me voy a llevar toda la mierda que pueda. ¿Me dejan pasar? ¿Me dejan pasar? Narcos Rickon para matar narcos. Me sorprende que lo haya desinstalado, más bien, güey. ¿Quieres dejar de seguirme? Hue puta. Mae, 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 mae. Pa' tirito, pa' tirito, pa' tirito, pa' tirito. Pa' tirito, pa' tirito. Pa' tirito tímido ahí. Enfrentamiento de una. Me ven de la derecha, ¿no? Yo creo que está complicado el tirito de este momento. A ver si me da tiempo. Ay, qué hijueputa puerta. Es que hay mucha gente, mae. Capaz estando aquí arriba y me escondo rápido. No, 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 no Y a Andrea ya se fue. Qué gargazo hay gente, güey. No, no puede asomarse más. Estamos bien. Nada pasó. Primer jefe caído. Ahora van a ver cómo hago para entrar aquí, man. Ocupo un traje de ellos. No hay gringos. Literal ve a ultra felices como si no hubieran sicarios caminando por las calles. Y tan tranquilos. ¿Por qué el turista en lata? Es que, man, no sé. Rarísimo, pero así tan exagerado, man. Literal. Visita a México. Y es esto. Igual ahí para nada. Quiero entrar. Más bien, lo que ocupo buscar... Lo que ocupo conseguir es un traje en arco. ¿Qué me venden, maestro? ¿Para qué le puedo hablar? No, no. 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 Visitas a México y no hay crimen de nada. La gente te trata con respeto y no te venden cosas a diez veces, lo que normalmente... 명al que... Naaos, ¡jamás! Jamás, man. Qué van a estar haciendo eso, los mexicanos. Qué habla usted, man. Los butos prietos changos imbéciles De contarse eventuales cacao y comiso En fin, el mexicano menos El mexicano más nacionalista Se decía así, no, no me acuerdo cómo era Puto árbitro, ¿dónde está la mejenga? Madre, pero está apagado el tele Ese no es narco, ¿no? No tiene pinta de ser narco Voy a decir Que quién era casting bot y por qué era mod Nada, literal Literal didier cuando ve a alguien nuevo, madre Que se emputa Ojo, solo un momento No, la gran puta Voy a guardar estando aquí arriba Para cuando me descubran Una pala, sí, no Pero no me la pude llevar Ahí vive Lalo Salamanca Justamente estoy en esa misión Yo Puta, le estoy dando la V Pero no la ve Ya sabemos quién es la última misión del juego No te dejas llevar No he visto que me salga Si no, tiene que Imagínense el Semejante Pichazo que es Que tire la vara así Tipo, para que llegue a matarlo Me refiero Puta, ya se parecía que me venía siguiendo Esa es la esposa del madre El madre está allá Está limpiando sangre Está limpiando sangre, madre Va, patita, tú darte un código de oro Si te haces sicario Madre, ese es el plan A la larga A la larga no es mala, digamos Voy a guardar Pero no todavía Porque todavía no me quiero rapar Hay demasiada gente, madre De verdad te tienes que venir aquí Hijo de puta Ah, bueno, no Oye, que todo mundo No se va, madre Ay, que hijo de puta No, no, da igual Uy, a ver De que otro lugar le puedo meter Un tirillo vacilón, madre Buenas tardes, estufa ¿Por qué no habla en inglés? Es un colombiano El dinosaurio ¿No ves cómo Rico ha estado actuando en ti? Ah, es que por todo lado hay gente, madre Ya me tatué ¿Qué era lo que se iba a tatuar? ¿Qué era lo que se iba a tatuar? Ay, madre Oh, bueno, eso no Por aquí puedo pasar Ah, bueno, no Pero queda en la misma Ah, bueno, no Ah, bueno Es que no encontré veneno No he encontrado veneno en ningún lado Deme las tijeras Que capaz sí me sirven Para matar los sigilosos también Mierda Este mal no lo vi Aquí no me ven de ningún lado Cerrado, madre Cerrado, cerrado, cerrado ¿Qué se pasa a este? Esa es la fe, sí En principio hoy me fumo a este Yo es que, madre El de ayer no pensaba Que me lo iba a terminar, güey Es que me lo iba a intervenir Juanito ¿Qué? Su red Holy Spirit El de ayer no pensaba ¿Qué? Danilo El de ayer El de ayer Me da un sapo No, ese era mi veneno Ah, lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré Ok, 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 ok Plan, 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 plan Hay que pensar El madre se va por la habitación ¿No? Hay que envenenarle algo Digo yo, básicamente A ver No tiene nada aquí Que se esté tomando Ni nada, ¿no? Otra sala En ese lado Que capaz sí, sí Pero desde aquí no puedo llegar Y el hijueputa ese Ah, era el bicho de Death Note ¿Verdad? Uy, el maestro no me vio Esto sale que es ilegal Tengo que esperar Quien más venga para arriba ¿Qué es lo que me sale? Ah, me puedo Madre, no le puede infectar La tinta También o algo así, ¿no? Asumo Tatuja de coca azul No Hay que esperar Al madre que venga Y que se muera Con el veneno Con el veneno El rana Y ya llegando ¿Qué es lo que me sale? Ahora que le envenené Así le he quemado la cara Alguien le he cambiado La tinta ¿Qué? ¿Cómo así? Ay Te vas a quedar ahí Pedazo Ay, querés tomarte la mierda Y dejar de hablar Nomás voy a volarle un tiro Digamos Un día más Que le pagan Le pagan en domingo Mañana es domingo de viejas Ah, inviste Inviste, inviste Vamos, madre Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome el guito Tome el guito Tome, vea Ese vasillo Que se ve ahí Tú lo ibas a organizar Mentira Perdón, ma Es que el del hijo de puta No se tomó la mierda Ma Cago en la puta Mal parido ese, ma Como no me costó Conseguir la estupida Rana de mierda Creo que aquí Ni siquiera la tengo ¿No? No Ah, no, sí, sí que la tengo ¿Cómo lo puedo hacer, madre? Es que claramente El madre no está tomando esto Envenenar Envenenar aquí Al menos no me sirve Esta hora tiene Uno puede cambiar de hombro Sí, ok En lo del tatuaje Madre, no No, no Eso justamente Eso fue lo que pensé Pero vea, no, no sale Si un objeto es a la vista No entiendo Ah, no puedes camuflarte Ah, no, no, no Esto no Es para camuflarse Al parecer Nada más Pero uno no puede Ponerle nada No, ahora sí me vio el ma Este, ¿por qué la otra vez No me vio? Tengo una idea ¿Tú que voy a ingresar más? ¿Tú que voy a ingresar más? Enveneno la mierda igual No creo que me sirva Y capaz el veneno me lo tendría que llevar Para envenenar al otro mae No tengo la combinación ¿No le podrá dar la copa? No creo, no suele haber una opción de eso Tipo una vez ya lo enveneno Ya queda en manos del juego Lo que haga el NPC digamos ¿Este y yo? Tiene que ser limpio Tengo que en el momento que se empiecen a ir Ahí Dos tiros Sin que se den cuenta A poder ser ¿Tienes que empezaste algo Que necesito terminar El sub estar listo Solo necesito mi líder Enjuntar a un poco de rey Entiendo Tienes tu recompensa En el tiempo Y una vez que terminé Con mi trabajo El cartel de Moreno No será de ningún problema Para ti más Dos tiros con uno Rico Finicen el sub Listo Sin que nadie se diera cuenta Y dejo el cuerpo aquí El del otro mae también Ay no Hay un mae que salía Con el símbolo ese En la jupa Me largo de aquí Voy a asumir Que no va a revisar el baño Y yo me largo Señores No debería revisar el baño No tiene motivo Para Te van a dar una estrella Puto juego de mierda Mal hecho Perfecto Queda Otro mae Que no se Está para allá Puedo llegar por Por la vara del fondo Que están aquí Capaz sí Y tengo las llaves Del deportivo También Que asumo que Es de los carros Que están allá O no sé Tienes Tienes que Tienes que Debería Los hubiera matado A todos Ya Por eso No mandaron A tres ¿Por qué? ¿Por qué creen? No interesa matarlos a todos. Mira ahí. ¿Cómo lo hago enojar? ¿Cómo puedo hacerlo? No, más bien creo que me estoy alejando del mae. Si no, no les importó en lo absoluto. ¡Puto! ¡Calmás hijo de puto! ¿La caverna y estos túneles? Una tarjeta. Puta madre. No tengo, ¿no? Bueno, no tengo la tarjeta. ¿Dónde el chapo? ¿Qué? Ah, mira, por aquí sí llegaba por fuera. Flor de veneno, ok. Ok. Pero, o sea, la otra parte del túnel también va a dar a... Entiendo que va a dar donde el otro mae, entonces. Tipo, por donde están los huevones estos de donde vengo está... Ahí es donde, tipo, para ese lado tengo que ir. El caso, no tengo la tarjeta y no sé si uno de estos dos mae la tenga. Yo esperaría que sí, digamos. Vamos a guardar. Mae, ¿por qué no te vas a la mierda? Justo te tienes que dar la vuelta. Tipo... Siempre es la misma vara, cuando de la nada se da la vuelta, el hijo de puta. ¿Pues que va a verte los jefes? Sí, no, pero no había nada. Dios mío. Ah, no, esto me devuelve aquí. Ok, no, entonces por aquí no puedo llegar a donde estas varas. Y no, hay otro camino. Ah, no, el otro camino ocupo la tarjeta, ¿no? Igual. O por aquí fue... Sí, ocupo tarjeta. Y si le disparo a la cerradura esta, no se rompe, tipo. ¿Qué se ha hecho por probar? No, no. No. Ok. Vale la pena, supongo, probar. ¿Sabes? El que va a haber de la mae, no lo hice. El del mae sí, donde lo arrastré y todo, pero no había nada. Ya no, me voy por otro lado, digo. ¿Qué me ves, hijo de puta? Al menos aquí conseguí veneno. Y ya está, ya con eso vamos bien. Me voy a devolver por el camino principal, ya está. Bueno, por el camino principal no, por donde entré aquí. Un hipopótamo, mamá. Yo intenté activ... Bueno, activarlo. Yo intenté que se emputara cuando tiré la vara esa, pero ahí no... No hizo nada. La mansión que se manejan, pues puta que me ve el mae ese. Ah, son del deportivo ese que está ahí, no? Las llaves. Casi, casi, casi me agarro a esta cámara, man. La cagada es el testigo inconsciente. Seguro por esa barra no me dan ni una estrella ahora, man. Ah, la puta, aquí llevan otra ropa. Vamos a guardar. Importante. Cuando voy rápido por aquí se hago despecha, no? Por ahí anda Heisenberg. Por aquí tiene que aparecer de fijo, que... Aunque no sale que sea área restringida Pero igual seguramente No creo que yo Debería estar aquí, véalo Sale tiro Sale tiro a ver como se desenvuelve el asunto Un momento ¿Y qué? ¿Sos sordo? Joder puta, que se me va el tiro, weón Joder puta, que no se mueve, madre ¿Cuándo se mueve el asunto? Y con mis dos huevos le robo el helicóptero, vámonos, jaja, le robo el puto helicóptero que tienen ahí, una estrella, silencio. Hágame el favor, vámonos, sin comentarios, qué puedo decir, está mal hecho el juego. James Burnwood, el helicóptero, supongo algo. Tienen que pagar por lo que hicieron. Necesito que... Llevo dos horas jugando, bueno, casi dos horas, hora cuarenta. Es como la cuarta que he hecho, creo. Tercera, cuarta o algo así. No es un retiro. No hará una diferencia. Ellos son demasiado poderosos. No es el demonio, Nancy. Solo la compañía. No es más bajo la ley. No te veis, esto es más grande que James. Esos tímenes mataron 80 personas. Y se han salido de la vida. Y se han salido de la vida. Pienes a lo que significa. No es nadie atrasado. No es nadie atrasado. No es nadie atrasado. Diana. Y así no le arranca el carro, pero... Ah, bueno. Con razón. Con razón no le arrancaba. ¡Hue, puta madre! ¿Cómo se nota? No lo digo tan de malas, pero... ¿Cómo se nota que ese es lo que tenía menos presupuesto que el anterior? Tipo, el hecho de que las cinemáticas no estén animadas de una manera... ¿Me entiendes? Y baras así. Como como se nota que ese es lo que tenía menos presupuesto que el anterior. Con captura de movimiento o lo que sea. Que nada más son imágenes estáticas, la mayoría de los casos. Qué chupicha, mami. Perseguir a un fantasma. Me queda ahí. Ah, se separaron de Square Enix. Con razón. Si se fueron independientes, tiene sentido. Qué picha, mami. Y nuestros analistas están recortando su origen mientras hablamos. En la meantime, tenemos una lead en Lucas Grey's top lieutenant. Se ve que la unión de la Unión de Delgado Cartel estaba creando falsas ideas para la milicia. Y una operativa en particular está en su lugar. Wazir Kale. Un famoso pirata de China, que no se conoce como un hombre en el aire. El Maelstrom. El Maelstrom y su bandera de cortesía de animales que se han convertido en un carrera musical que seguir. Están haciendo el juego de James Bond. Madre, qué pichudo. ¿Ese juego hace cuánto que están desarrollando? ¿O qué? El equipo de Maelstrom. Pero Kale se despegó, sincrono. La conexión de Maelstrom a Grey es desconocida. Pero creemos que fue él quien llevó la matriz de un CEO de Providence en Shanghái, junto con dos miembros reactivados de su viejo pirata. Fania Shaw. Una figura maldita en el mundo criminal de Mumbai. Y el viejo de Hitman 3, ¿no? El viejo cashier se convirtió un productor de película. Shaw, Rangan y Maelstrom que se convirtió en el colegio de su vida. Ellos son un equipo de batalla y los dejando como preocupación de nuestros clientes. Desafortunadamente, el maelstrom ilusivo se parece que se despegó en el colegio de Mumbai. El colegio de su leyenda criminal. Y nadie sabe su lugar o lo que se ve actualmente. Así que, una reina bandida, una charlatana de showbiz y un ghost certifiable. Te dejaré preparar. O sea, hay un mael que no sé cómo se ve. Un cel de Samsung me pidió que le pasara todo, como el viejo también era Samsung, tenía nada para pasarse todo. Entonces, ahora me agarró como 20 minutos de la vida. O sea, algo que tienen todos los teléfonos. Hoy en día, digamos. Pero literal, todos. Incluso si usted quiera pasar de Samsung, o bueno, de Android en general a Apple. Bueno, es un toque, ya vengo. Un momentillo. Un momentillo. Oh, bueno. Un momentillo. Un momentillo. FUCHI number one en este algo. ¡ będzie, la мне Town prensa! ¡Gracias! Buenas tardes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arturo. ¿Cómo puta? Puedes saber quién es Arturo? Me van a entender. Ay, mae. Ahí tenía el tiro por estar hablando mierda. Yo me cago en la... El mae pasó por ahí, weón. Suba o baje. Aquí también lo agarro. Siempre lo tuve. Mentira. Arturita de Torres Plus. Ya, pero eso sería... Ahí uno sí se daría cuenta que es usted. Bueno, estoy bien usted. Vaya para abajo. Vaya para arriba. Quiero meterle un tiro, mae. Titoras Entertainment. Madre, le intenté hacer un Quade Scope, mae. Cagadón. Tiene que ser rápido y este, mae, no puede llegar. Y yo creo que llevar el atuendo de este, mae, no me conviene tampoco. Creo que me voy a ir con mi ropa una vez lo mate. Otra vez a esperar a que el mae hable por teléfono y luego que baje por ahí, weón. Juego de paciencia es esto, mae. Pero ¿por qué vino ese mae aquí también? Ese mae va a encontrar este cuerpo. Voy a agarrar este. Má, lo voy a arrastrar más para acá. Ya no hay nada más. Voy a volver a guardar. Si no, porque yo creo que con este atuendo todo el mundo me va a ver raro, mae. Prefiero llevarme este a otro que es el clásico mío. Ahí va. Voy a guardar de nuevo aquí para no tener que esperar tanto. Bueno, no lo vi, no se ve. Suave, 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 suave. No se ve, no se ve. Ahí es un píxel. Es un puto píxel, weón. O está pasando por detrás. Mae, capaz está pasando por detrás y no tengo ángulo del todo, weón. Es un puto píxel, weón. Lo que pasa del mae. Porque yo lo tenía justo aquí y no lo vi. No, no es aquí donde pasa el mae o sí. No es ahí donde pasa el mae. Oye, yo estoy mamando. Yo creo que el mae no pasa por aquí, weón. Va de nuevo. Yo creo que el mae pasa por otra escalera más al fondo, weón. ¿Ves? Si no, no se vio aquí. No, no. El mae no está pasando por aquí. Cagadón, en verdad entonces. Qué hago, me espero otro ratillo más. A ver. Demele un par de minutos más. Démele un par de minutos más. A ver para dónde se va. Ah, pero tengo que estar atento a que no suba el otro mae. A ver si pasa, a ver si se asoma en algún lado. O por este momento había sido donde el otro mae me había subido, creo. Bueno, si baja una planta más y se va ahí sería lo ideal. Pero no creo que eso vaya a pasar. Porque va subiendo el hijo de mil puta otra vez. No creo que tenga ángulo, ¿no? No viene nadie porque la otra vez vino un mae. Y no hay Wal-Bank. La cima acá no son ventanas como la del otro mae. Capaz ahora, mae, si se asoma por ahí, no va a pasar tan... Voy a guardar de nuevo. Que ha pasado mucho rato. ¿El mae pasa por aquí? No, no. Cuando el mae va con el teléfono, pasa por un pasillo más al fondo, creo. No. Si no, va muy al fondo ahí. Todavía. Siempre para en el mismo lugar. No, es que no hay Wal-Bank. Es que, ¿dónde puedo disparar para que...? Como para llamar la atención, porque claramente el mae va con un guardaespaldas, mae. Tipo, si yo disparo... Ahí. No, simplemente se devuelve. Qué mierda, mae. Yo quería matarlo con el sniper, pero no parece que haya cómodo. Y si le disparo a esto, qué sé yo. No pasa nada tampoco. Aquí tampoco, mae. Aquí tampoco, mae. Cagadón, puta mierda, mae. Todo por querer... Matar a un hijo de puta con el sniper. Y llevo como 20 minutos ya en esta misión. Un poquito más para acá. Es antibalas, mae. Impacto de bala detectado. Es antibalas, la mierda. Si lo hubiera dado, mae. Qué vida, maa. Hijo de puta. No, nada que hacer. Dino a un sniper. Lo tengo que dejar, mae. Nah, qué puta mierda, mae. Qué falso. Espabila, mae. Cállese, hierro. Cállese. ¿Llave de dónde tengo? ¿No agarré la llave? Puto naco, pero, mae. Compórtese. A ver. No, si la agarré, no está. Pero una llave de un apartamento de una mierda así. Voy a ir a ver. Alguno de los de aquí abajo, asumo que será. Ah, vea. Capaz por aquí uno le pueda agarrar otro ángulo. No, no, olvídese. No da, no da. No da el ángulo, mae. Por ningún lado da la mierda para volarse al mae. No hay, pero que ven. Una plancha. Esto para tirarse en una jupa a la gente, me imagino. ¿Papá será este, el apartamento del mae? Sí. Bueno, me dio raro el programa que tenía. Ninguno de los dos es el mae que ocupamos. La ortografía de la mae esta. De Dawud. Ocupamos suavidad al torbellino, se llama el mae. La ortografía de la mae. La ortografía de la mae. Esto es complicado, 47. Vanya Shaw inicialmente contrató el Kachemirian para matar Darwood Rangan. Pero el Kachemirian parece haber contado su objetivo sobre su plan. En return, Rangan hired el Kachemirian para matar Shaw como un cambio. Ahora, con el Kachemirian fuera de la imagen, hay dos abiertos contratos disponibles. Ok, mato a uno y llamo al otro. Vamos a matar a la mae. Creo que es más fácil. El mae está metido en saber dónde. Hola. Ok, ese mae lo voy a dejar de último. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, nada pasó. La mae está acá al fondo y la mae está grabando una mierda. No tengo padrillo de esta vara. Ocuparía un traje militar, en verdad. Aquellos son dos militares, parece. La puedo matar desde aquí. Verga, ahí no. Justo ahí creo que hay una pared, sí. O como que la mae se vaya otra vez para la derecha, o siga. Es esa. Queda. No. Confirmed kill on Vanya Shah. Excellent work 47. No rest for the wicked, however. On to the next one. 47. Me llamo a la mae. Lamo ya mal mae. Rangan would probably like to hear about it. I'd be interested in seeing what he does next. This is certainly interesting 47. ¿Cómo hago para llamarlo? El teléfono público, ok. Ahora el Madden sí quería ayudar, Madden. Yo no sé por qué era Vania acá. Pensé que era Watt. No, yo no creo. Bueno, no sé. A ver. Vamos a ver qué. No sé por qué. Rangan hablando. La Queen ha sido toppled. Oh. Entiendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, necesito hacer algunos arraigamientos. Voy a transferir el resto del dinero a ti, como nos acordamos. También puedo manejar el dinero. Quizás un intercambio. No, no. No puedo dejar que te haya visto antes de... Bueno, necesito hablar con alguien primero. Regardless, tú hiciste tu trabajo. Y eso es eso. Ok. 47. Rangan está haciendo otra llamada. Yo... Esa voz. Él está hablando con el Maelstrom. Espérate. Están reuniendo cerca de Rangan. Hay una barja cerca de un gran cráneo. Esta es tu oportunidad, 47. Esteban. ¿Dónde está la barra esa? ¿La barcaza esa? ¿Dónde mierda se supone que está? Es que eso no me lo marca en el mapa. Quería ver si capaz podía ponerme con el sniper y me lo vuelo los dos, pero al parecer no va a ser. ¿Dónde puta me estoy metiendo, ma? No, no, suave, suave. No, me cague, suave. No era aquí donde me quería meter. No era aquí donde me quería meter. Escupirme por otro lado. Bueno, por aquí no puedo pasar, puta madre. Ok, suave. Sí o sí ocupo un traje de estos, madre, ¿no? Entonces, entiendo. Fue putas baños, ¿no? No. No. No, 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 no. Adiós. No, 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 no. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Qué poco de sapos hay por todos lados, man. Es por aquí afuera. Ahí ya está. Ya por aquí no creo que haya nadie. Olvídese, man. Ahí sí lo puedo disparar con el sniper, creo, ¿no? ¿O no? ¿O no? Me voy, man. Me voy, madre, pero que es la mierda que vuelan bala por todo. Me devuelvo... Me devuelvo por el sniper. Creo... Creo que sé dónde estaba. Voy a intentar ir por el sniper. Porque ahí sí casi creo que sí que les puedo volar bala. Qué poco, hijo de puta, ¿sabes aquí? Está allá. En aquel edificio. Justo allá arriba es. A ver. Capaz sí sí les puedo volar un tiro a cada uno. O no, o capaz no hay ni picha. O capaz no tengo ángulo tampoco, que eso también puede ser. En efecto. No tengo tiro. En efecto. Ese es un... Coricen... Con un bicho metido en el cielo raso, man. ¡Joder, putas viejos! ¡Joder, puta todo, man! No tenía ángulo tampoco. ¿De dónde me puedo poner? ¿De dónde puedo agarrar una barra así rápido? Miren, ese edificio siempre me perdía. No lo culpo. Tengo como 27 entradas. No puedo forzar esta mierda. No lo puedo forzar con esto. ¿De dónde puedo? 47, creo que es Maelstrom en el barro ahora. No puedo confirmar. 47, identidad confirmada. Es el Maelstrom con Rangan en el barro. Vamos a terminar. No hay ningún segundo piso por aquí. Y puede también ser como una pistolita desde aquí. Morita, hijo de puta. Me costó. Realmente no saben que fui yo. Se me pegó el stream justo. A uno lo maté de un disparo, al otro le di como 3 o 4 o capaz 5 para matar a su maelstrom. Capaz le va a hacer un cargador entero para volármelo, digamos. Nada más dejémoslo ahí. No vamos a entrar en detalles, creo yo. No vamos a entrar en detalles. Por supuesto que me voy a ir con este mael. No hay mejor manera de irse. Atropelló a ese mael. Le pasó por encima, güey. En tuk-tuk. Y tal vez encima que no le pude volar con el sniper, güey. Dos estrellas. Está bien. Pude estar peor, supongo. Me pudieron no haber dado ninguna. Vuelta al hogar. El ventilador es buena. ¿Qué es el ventilador? Vea con minas. El ventilador es deserter. El lugar fue abandonado después de un fuego en 1989. Luego, solo hace unos semanas, fue acuirtiado por un inversor anonimista usando cripto-currante. Deve ser Lucas Grey. Él está aquí. Cuidado, 47. Los cuchillos son casi tan fácil de seguir. Puede ser un tra... No un tra... Un invito. Su misión final. Jamás, ¿no? Bueno, no. En cinemática, olvídese. No tiene pinta. ¿Van a matar a una cinemática? ¿Tan sin gracia? ¿O no va a estar? No va a estar del todo. No, no. 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 No. No, no. 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 We were gonna tear it all down. The Institute, Providence, anyone who had ever hurt us. We failed. The partners grew paranoid and made sure that Fortnite's children would never challenge them again. I am the only one who got away unchanged. The only one left to remember us. Ortmire was Providence. Everything he did to us. Everything he made us do. Todo se lleva a ellos. Estoy rompiendo más reglas de lo que me preocupa, señor Gray. ¿Qué es tu juego? Los partners escondan detrás de un anonimismo. Solo un hombre sabe de sus identidades reales. Tu cliente, el control superior. El que llaman el constante. Él es la clave. Pero él no es tratable. Entonces, ¿qué me falta? Un hombre llegaría a la institución. El hombre con la cadena providencia. El primer constante. Si lo encontremos, si aún es vivo, él es nuestro camino. No sabes quién es, pero 47 lo hace. Eso es lo que esta reunión es todo. Show them. Solo te daré la mano. Nuestra única cita. Olivia. Bien. Un antídoto para que le vuelva la memoria. Me vendría bien, en verdad. Era broma. No. 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 Está bien. ¡Suscríbete! 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 Y yo así en el cuello. El instigador fue detenido. Como todos los vecinos. Mi hermano hizo lo que necesitaba hacer. No se sucederá. Trajad tu casa en orden, doctor. No te gustarás. No te gustarás la alternativa. No te gustarás. Puedo recordar quien eras. Y Vamos a ir a matar ahora ¿Por qué me mandó el menú? No lo he terminado, ¿no? Es esta, ¿no? Otra vida Sí, ¿sí que sí lo terminé? No, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cómo que obtener acceso? Jubilación anticipada Ah, pero esto es de aparte Jamás lo terminé ya Jamás No, no, ok No, no, nada, nada pasó Pero quedan como dos misiones No ve, esto no lo he hecho Pero quedan como dos misiones Queda esta y otras dos, creo Lo terminé rápido así con el dos, madre Este es el dos El uno me lo terminé ayer El uno me lo ventilé entero ayer No me diga eso El uno me lo terminé ayer Capaz sigo con el tres El tres supuestamente es aún más corto Y me vuelo Hitman 2 y Hitman 3 en el mismo día Y quedaría Eso dejaría solamente el Blood Money Y Hitman 4 no existe No ha salido Ese Honestly Creo que Ese para jugarlo bien hay que bajarlo pirata verdad la versión de steam creo que solo está tipo no tiene no tiene ni subtítulos o una estupidez así no no dan casi solo uno man ya no si no dan casi vea esta silver silver valer mk2 está esta no digo yo objeto escondido no sé si madre me llevo un veneno bueno no es que lo que tengo son sedantes no tengo venenos cuerpo pes que su arma icónica de toda la saga pues perfecto mejor si lo jugué pirata la vez que lo jugué en pc si no tipo yo estoy seguro de que la versión normal funciona pero creo que no tiene traducción a ningún idioma tipo es inglés y ya está fui caminando a las tres estéticas cerca de mi casa están todas cerradas se acabó otra semana con este cabello madre pero como vean la hora que es un sábado huevón como por qué putas espero que estuvieran abiertas son van a ser las siete no son las siete de la noche porque soy yo madre a usted no le importa ni a su mamá huevón para andar bofetando a todos eso es lo más importante de esta colonia así bueno digan eso al narco de la esquina estoy peinado del emotivo que se asome madre se asoma esa ventana que estaba abierta y madre me lo fusilo dígame jacobo pronto bueno Espera sentado y se muere como The End en el Metal Gear Solid, adelanto el reloj de la compu y así se muere, vea usted, no voy entrando a no sé qué Y se me vuelve el primero así de golpe, de que yo agarro y hago Así de simple, no? A Berries, no voy entrando a Berries City Va el otro viejo, vea Espíritu de una estrella Si no estuvieran estos, devuelvo el balazo por la ventana Diez hijo de mil putas, ¿pa' dónde vas? Si se me venga aquí medio me conviene, vea ¿Por qué el man no se acerca? Ah, hay un pixel que capaz, no creo que le pueda dar nada, no se puede No, quería probar, voy a ver recargar Para que no vean lo de la bala Si, si Gabo, Fallout 76 se juega como servicio Este man no se va a acercar, güeyon En la cámara que no veo, ah... Puta, la tiene justo encima el mae. No, aquí tampoco. No me sirve. No, el hamburguesón que me comí hoy. ¿De McDonald's? ¿A dónde? Voy a ocultar un objeto. ¿Viene para afuera? No, va para arriba. Tendría depresión, sí, bueno. Si aviéntese al esfuerzo, tendría depresión. ¿Qué? Ok, todo está bien. ¡Gracias! No, 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 no. Sí, comandante, hay algún tipo de comocimiento aquí. Voy a mirar. Me pongo la ropa del mae. Y me llevo mi moneda. Estamos. No tengo para abrir esta puerta, puta madre. A ese mael es igual, ¿no? Tipo, puedo pasar. Creo que voy a perder mi mente viviendo en los verbos como estos. No puedo entrar. Oh. El viejo viene por acá. Justo tiene que venir gente, mae. Máe. Máe. Sin como tiene que ser Y nadie se dio cuenta ¿Viste la de Godzilla? La de King Kong de Carl's Pues no sé No sé por qué volvieron Madre, no Aquí Carl's Jr. no está aquí La puta se me pega siempre En los tiritos Que mierda Los objetivos estos, busca pistas Pero pistas de qué Pistas de qué quiere que busquen Ya están los más muertos Bueno, bueno, me voy Pero madre, ¿por qué están volando bala? Voy a repetirlo Porque no quiero No he repetido esa parte de matar Dice como buscar pistas Pero... Encuentra pistas Si me lo tengo que decir Que te indiquen no sé qué Decía No entiendo de qué son Ahí la piste Con F1 era, ¿no? Objetivos ¿Cuál es la conexión entre Llanos y Providence? Ok Vamos a guardar aquí No puedo guardar Ahora sí Ahora que el viejo puto Ya está muerto Ok Pero la pista es el mae ¿Qué hago? Lo noqueo No piste No piste ¿Qué? No entiendo estas pistas Uy, madre Una de estas barras de arándanos Y... ¿Cuál tipo? No sé No termino de entender Vale, lo tengo hecho una verga Vale que es... Vale que son responsables De los policías A ver A ver ¿Están las palas de la surveillance De Janice En la casa? Cassidy ¿Qué? ¡Lleva a la página! Sí, me voy a la pared ¿Qué sistema estúpido? Recordar las palas de la surveillance En el estuco Traer las palas de lahalde A la HQ Y revisarlas allí Las palas de la información ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos a la guardarán de la sala ¿Risque de los clientes De esta casa Cuando saldrá a la casa De repente Cassidy Es decir Seguen una pata De este lado Pero es mejor Deberto Debo tener las palas En la casa ¿Dónde se supone que están... encuentran la cinta de vigilancia? Pero eso no está en esta casa, ¿o sí? ¿Qué diablos? No, 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 no le quiero tirar a él. Eso no fue... ¿Qué? ¡Hey! ¿Quién lo hizo eso? ¡Vayan para allá! Puta madre, madre. Aquí no creo que están las cámaras, ¿no? ¿Aquí para qué subí entonces? Estoy instalando por donde el teléfono me llamaba para ver si me dan una skin. Madre. Ah, mira, pues sí, pues capaz sí sí están las cámaras aquí, ¿no? Ah, no, aquí puedo ver la cinta. Ok, pero aquí no está. Tengo que volver aquí luego, entonces. Ok. La cinta tiene que estar entonces en una de capas en la casa del viejo o en la casa del otro madre. Sí, mira, justo en esta casa de aquí. Madre, una vara. Por un momento me había salido de largarme, ¿no? Porque ahora ya no me sale. Tipo, de la zona de la misión. Y ya veo, ¿no? Vamos a tomar un muerto aquí, ¿no? Pues es, ¿no? Veamos, lo que no espero que sea el cuarto madre. Y ya, ¿no? No, no, ya, lo que no perdemos. Ey, eh, 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 eh. Vocês no han ido mirando su hogar el布o ahi y dentro de la casa, ¿no? No, no. Fue, ah, uff, eh, eh, eh. Me estaba enterrando algo, hijo. Me hubiera llevado la ropa de ese maje. Estuve en Movistar 5 horas de pie descargando Fortnite para que no haya nadie. No se puede ser tan muerto de hambre. No se puede ser tan muerto de la ropa. Ahí tengo la cinta Tengo la cinta, tengo la cinta Sí, la agarré, ¿no? ¿Cómo veo los objetos? Ah, sí, revisa la cinta de vigilancia Perfecto Ya que estoy, voy a desactivar el sistema de vigilancia Vamos, ahora sí, vámonos de nuevo Para la casa aquella Tengo la skin de Little Caesar Soy el joder ¿Cuál es esa, qué putas? ¿Por dónde vine yo, madre? ¿Por dónde estaba la bala esta? Ah, bueno, es esta que me marca, ¿no? Era esta de acá Vamos, para ver si me la agarré un teléfono Yerby, madre, equipo de puta Sal con usted también Reguero de muertos de hambre, madre Todo el mundo Ahora sí, ahora sí, revisar la cinta El teléfono de mi mamá Vamos a ver si sirve como esta No creo, madre Si ya le di a skin una vez Dudo que le de otra vez, ¿no? Tipo No tendría mucho sentido Ah, pero no era grabación, grabación, era audio, nada más No era grabación, 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 grabación Sacaron una skin y comprabas dos pizzas y se vean los tickets a una plataforma, pero ya no me acordaba que he hecho eso y ese poquito la vi, que estupido Ok, y queda la última pista Ya tengo mi skin favorita ahí, Carl Jr. no hay Carl Jr. se ha hecho colaboraciones con Cod, no, pero como de Estados Unidos, me suena De haber visto una vara así Aquí creo que la única de esas colaboraciones que ha llegado fue la de Burger King, verdad La del combo que le ha dado en doble XP, creo Ah, también había una skin Yo se me regalé a Andreu, yo ni siquiera lo compré, güey, el combo era caro Valísima, digamos Estaba platicando de eso con un compo, ¿a qué tiempos los de...? ¿En tiempos...? Ah, la de Black Ops 3, fue la de Carl's, ah... Ok Ok, ya decía yo que me sonaba así ¿Qué tiempos los de Black Ops 3, además de cuando Cod era bueno? Lo quería noquear, pero no me dijo el juego, no me dio la opción Zombies era bueno, y el multi, güey, el multi de Black Ops 3 era buenísimo, güey Fue el último multi, bueno, luego en Black Ops 4 se terminaron de cagar en todo, ya Desde Ghost, Ghost fue mierda Pero Black Ops 3 no, no me jodan, güey A mí me gustó la Cops 4, no hombre, ese multi de Black Ops 4 era una mierda, güey No, el juego lo intentaron hacer como Overwatch y se arrepintieron a medio camino, güey Entonces sí, ya, ven, un bus con una... con una MP5 en la espalda, literalmente Estados Unidos, güey Este juego me gustó, ese multífero, una cagada, güey Cagado, un monumento ese multijugador, güey Tres estrellas, ni tan malo Me sentí con una arma ahí Hasta Black Ops me gustaba, no, más, lo que usted tiene es un gusto de mierda, no me jodan, güey ¿Cómo le va a gustar Black Ops? No, pero ni Lerby Le respeto más a Lerby, que le guste el Battlefield 2042, que a usted le guste Black Ops, güey Si, así es de eric Si por Blackheart fue que yo no platineé Blackheart 4, meh. Tiene esa estrategia que... ¿Por qué me...? ¿Por qué se reinició la cinemática? Cuando me gané a Richthofen, nada, yo ni eso, yo ni eso. Llegué tipo, qué juego de mierda Blackheart 2, para que pongas atención. Se imagina, agarraba el audio del micro, se reiniciaba hasta que vea la cinemática callado. Así que es un fin de fin. No puedo traerlos, no sin ICA. Ahora, no soy un analista grande, pero me parece que... lo que hicieron para ti. Bueno, he pasado mucho tiempo sentado culpable de eso. Ahora, me wonder quién ganó el mejor deal. Sí, he encontrado algo. ¿Qué estamos mirando? Una isla. Misión final es esta, ¿no? Creo. ¿Qué miedo? Puta, jamás, no. Llevo tres horas de juego, no puede ser la final, ¿no? Pero tiene toda la puta pinta. Un pedazo de carbón en la verga. ¿Qué? Continúa mi historia, la Arc Society. Ok, vámonos de una. ¿Qué emociones? ¿Cómo no viste esto a venir? ¡Dios mío! ¡Nos llegamos tan cerca! El viejo... El viejo... El viejo... ¿Qué? ¿Crees que te sientes más detrás de lo que yo? Pueda alguna perspectiva, por favor. Janus está muerto. Lucas Grey está empezando a reunirlo. ¡Ahhh! El viejo... EL viejo... ¡Verdad! Aaaaahhh. Aaaaaaaah. Como que el viejo es lo que sea. Aaaaaah. Como el viejo es lo que sea. Aaaaaah. ¿Verdad? De esta manera, ya no lo que estoy haciendo esto. No hay manera que me lo haré. ¿Cómo puedes preguntar mi lealidad? En caso de la trácta es contagioso. ¿Verdad realmente quiero esto para mí? ¿Hay un problema, secretario? No hay problema Sin embargo Madame Putas cinemáticas feas Puro Black Ops 4 Tipo eso es lo que estaba diciendo Que se nota que les cortaron el presupuesto Dos meses más tarde Mi hombre en la isla confirma que la constante ha llegado Nos vamos a ir a Sunder Aquí, para que la crew se quede ¿Por qué estás haciendo esto? Ya, pero en el Tokio que según dijeron Es leer Aquí no estoy leyendo Estoy escuchando Y no tengo que estar dando click A year ago, I'm working security Sorry, 1989 Company named Blue Seed Didn't care to pay for the mistakes But I like to think No one's untouchable I'm... I'm sorry for your loss You feel it You feel it, don't you? ¿Por qué putas me ponen hasta ahora así? ¿Sí no? ¿Uy, misión final? ¿Por qué esto dice que son como una mierda deluxe? O una picha así Sí, no, esto, esto, tipo, lo que me está diciendo es un DLC Misión final de Hitman 2 Madre puta, pero es cortísimo Ay, qué putas Es cortísimo el juego Tipo, me duró más el de ayer Con varias misiones que me terminé en 10 minutos Por lo de un tiro a los demás, digamos Y entonces al constante este No lo vamos a matar en este juego Se mata en el 3, asumo No, no, madre Usted me lo dice como si usted supiera de lo que está hablando Jacobo, callate Jacobo, ¿cuándo se compra el Black Ops 4 en PC? Para hacer el tag del Totten Y a ver si deja de hablar picha Y fue puta, ahora que tiene trabajo ¿Por qué no? Doctor Totten dice Más, se sabe que yo nunca hice ese Yo nunca llegué a hacer ese history Lo menos y ni ganas Ah, Blood, Blood, sí Yo sí me apunto Tipo, si se lo compra Yo el chiro me apunta, Blood La Arc Society Sobe Washington y Sofía Washington No elimines al constante Ok, supongo No lo elimino, ¿está bien? No te digo que pronto Pero puede ser, madre Usted es lo que es Es un juega de vivo, Jacobo Usted sabe Usted es un maleducado Un prieto Un estúpido Un idiota Una score llamada Usted es pura mierda Para la sociedad ¿Se da cuenta? Digamos Tipo, madre Una desgracia Es usted Para todos Y tú que tengo Una pilingona No Pero cállese Antes de que le recuerda La del Pokémon Go Que lo veo muy tranquilo Ahorita Pero ahorita estaba Ahorita estaba No, es que estoy confundido Mamá, picha Cállate mejor Cierra el orto Cállate un rato Vea usted Que lugar Para una misión Buenos días Ali, ¿cómo está? Vea usted Que estilo Y no se tapa El código Ya enfrentando Panteón Buena suerte Para cuando llegue Al último Que la va a ocupar Elimina a Zoe Y a Sofía Buena Yo creo que me ventilo También hoy El Hitman 3 No, digo yo De una vez Tipo, si esta es la última misión Ahorita pido comida Empezamos el Hitman 3 Y qué sé yo Y ahí vemos Son los culones Y las maestras de inglés En fin Vulgar Cochino Indecente Malparido Cállese que me estoy cortando En cuál está En cuál pantón está ahorita Cuántos ha hecho Son cortos Depende de cuánto duro Usted en cada misión Yo escribí varias misiones Que he hecho Que voy Y le meto un par de disparos A las maestras Y ya está Y ahí lo dejo Son demasiados Puta, susto Varias todas Di, weón Esa no es la gracia Tipo No me están diciendo Má, entra y mate gente Y di, yo lo que hago Es eso Entrar y matar gente Baja, baja, baja Puta madre No se agarra Nada Nada Y como le dice Callate mejor Va de nuevo Sin matar inocentes Esta vez Con algún plan de esos Que sales ahí Que salen ahí Má, es que es vara Tipo, más bien Yo es lo que Tipo, al inicio del juego Yo lo que quería Era quitar las ayudas Esas No me gusta Voy a ver ¿A dónde es que nos dejas Este mae Para ver de dónde puedo ir Una hora Maté a las dos Y capturé al otro El otro no tiene que capturar Usted Me recomienda Alguna build De muletos Hay uno que es para curarse Más rápido No, no es curarse Más rápido Hay uno muy bueno Que es de que usted No, ¿cómo se llama? Le consume menos alma A curarse Llévese De que le consume menos alma Y en caso de que lleve El que le dan más alma Más alma Por golpes Quíteselo Es vara llevar eso Yo también llevaba uno Que era como de hongos De que cuando me curaba Salía como unas esporas Que hacían daño Más de una vez Me salvó Y no me acuerdo Cual otro Si le sale Lo adolescente Que es lindo Más de ahí Literalmente eso Nos dice ¿Qué hacer? Vámonos entonces Ok Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Las madres están allá arriba Necesito un uniforme de policía Verse hechizos Para consumir menos alma Sí De que cuando usted se cura Le cuesta menos alma Después de si fuese Irrompible No me acuerdo Cuál es Fuese Irrompible Hay uno Madre No me acuerdo Cuál era Tipo No me acuerdo Si se lo daban Pega más duro Eso Sí Yo creo que era ese Uster Que le iba a decir Ese es el que le dan Por completar La mierda esta Madre ¿Por qué esta vara En un baño? Madre No me sabe la palabra La vara del palacio blanco Me refiero Usarme en monarca Yo creo que yo he usado ese Pero no me acuerdo Que hacía honestamente Que hubiera Pai en un baño Como lo es Sí El El naco estúpido ¿Puedo pasar? ¿Sí? Ese es el mamón De berries ¿Alguno tiene berries? Necesito berries Madre ¿Dónde puedo conseguir Un traje de policía? ¿Qué querés? 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 Vamos arriba mía, tengo la sala de seguridad. A ver, vamos a guardar estando aquí. Vamos. Luz, ¿quién sí se dice fai en español? ¿Usted piensa que me importa? Voy a meterle la verga y les va a servir por la boca, madre. ¿Y por qué mejor no busca unas buenas berries para que coma? Lástima que no lo puedo tirar ahí, madre. Sería pichudo tirarlo ahí al sarcófago ese. El Super Meat Boy Forever, madre. Aguántese, termine Hollow Knight y luego ve a ver si queda con ganas de algo difícil otra vez. Termine el primero Hollow Knight, a ver. Termine el panteón de Hollow Knight, a ver si queda con ganas. No, pero es muy pichudo el Super Meat Boy también. Yo ese me lo quiero pasarme. No el Forever. Bueno, no sé si... Yo entiendo que son diferentes. Yo tengo el otro en Steam. ¿Es eso? ¿Seguir jugando LOL? ¿Suena restringida? ¿Por qué suena restringida aquí? Ah, la puta, que estos son diferentes. Están yendo a los gays. ¿Qué tal? Si está bueno. No, el hijo de puta cólera del juego, madre. Es difícil el juego. Complicadillo el hijo de puta. Yo juego cosas complicadas para quedarme mordido y no jugar LOL. Madre, termine Hollow Knight por eso. Y luego se manda a Super Meat Boy. ¿Capturarlo? Ah, ok. Lo tengo que noquear. ¿Capturarlo? Ah, ok. Lo tengo que noquear. ¿Capturarlo? No. ¡Capturarlo! ¡Capturarlo! ¿Por acá puedo pasar? Ok. Es de una percepción de la realidad. ¿Qué? Ok, al Madre se lo tengo que noquear. Que me ven. Hay demasiada gente, madre. Aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Que suba. Yo asumo que la Madre va a ver el cadáver, ¿no? No, ¿se va a quedar ahí? ¿Qué hija de mil puta, madre? No es que ahí no tengo ángulo, pedazo de mierda. Espere, espere, espere. ¿Qué hija de puta, madre? Más grande. Sí. Creo que acaba de ver aquí. ¿El botón? Sí. Yo vivo por el TV. Ah, pues perfecto. Ok, ok, me voy. Perdón, perdón. Te vamos a escribir guichar, que si que, no veo como están alterados los idioputas. Me ocupo de esconderme a que se calme todo el asunto. Igual no saben que fui yo en principio, no deberían de saber. Me llevan el cuerpo de la madre ahí. ¿Dónde está la otra? Está arriba. Puta madre, madre. Yo ocupo... A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que haber otra forma de llegar arriba, no digo yo. Algo en lo que pueda escalar o algo así. Como se quedan viendo todos raros de que... Haciendo TP, madre. Es que eso no... Fíjate que no. Vea, por ahí puedo escalar. ¿Entrar por aquí? No. Quiero ver si hay una forma más segura de escalar. A ver, por aquí. La hija de mil puta hora baja. Bueno, igual tengo que capturar al maestro también. Y me oscuro de repente. May, yo no he cambiado nada. A ver, Assassin's Creed. No se caiga. No, may. Ocupados, may. No se cae. Ah, el fuego. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? El rato todo es súper oscuro, madre. Por poder. Madre, perdón. Lo siento mucho, señor. No me dieron ni verga. Buenísimo. Otro inocente, mae. A veces... A veces eso es lo que toca, mae. Ve, pero vea lo que voy a hacer aquí. Un momento. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero es opcional ayudarlo. Registra una de las gemelas. Busca un interruptor letal. No. 47. Esa fue nuestra única liderazgo en los partners. Abortar la misión. Súper estúpido. ¿Qué era lo que tenía que hacer, entonces? Cargar. Vale que guardé, mae. A ver, hay que matar otra vez a la madre. Me llevo eso, nada más, entonces. Y me vieron, madre, puta madre. Hermano quería bajar y me vieron. Espera, espera. Espera, espera. Ya me vi que era lo que tenía que hacer. Nada pasó, mae. Nada pasó. No acabo de fallar el tiro más fácil de la historia ni nada por el estilo. Ya tengo el kill switch. Ah, ahora tengo que hablarle al mae, ok. Vamos a guardar antes de... Y el maestro viendo nada más. Y el maestro viendo nada más. Mueve. Ok. Vámonos. Puta, y al... Ah, como va este maestro tres horas en llegar. No solo eso. Él tuvo que venir. Interesante. Fue mi impresión de que estés curada de ese sentimiento. El buen doctor construyó su serum específicamente para targetar las sillas de tus emociones. ¿Tiene la sensación de justicia en ti? Me pregunto. Solo continúe caminando. ¿Que sigo este maestro? No, no, no. 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 Vamos. Y eso sería misión final ¿no? Final de Hitman 2 Man, cortísimo Se me hace rarísimo, man, no me brinque la mitad del juego, una hora así Tipo, una estrella, su puta madre Una mano a mano En el 3x fijan lo del espíritu ¿ok? Sí Mr. Edwards Still think this is maintenance Oh, Miss Burnwood What have you done? Changing horses midstream Truly unprofessional You know what we want Where is the carrot? No carrot You're useless to the partners Compromised Even if we let you live You can never return Why die protecting them When I can drag them down with me It's a bad hand But it's all you've got Three families That's all it took The Ingrams The Carlyles The Stuyvesants Three dynasties Secretly pooling their resources over generations Creating a singularity so dense Is that nothing escapes its gravity Never heard of them Well, they've heard of you In fact, you just became the top of their agenda Go We can't give them time to retaliate Don't take your eyes off him Be careful Well Here we are again I must admit I am disappointed, Miss Burnwood I had such big plans for you Save it I know the truth now You're outplayed You have nothing left to bargain with You are so certain So sure of the people closest to you He never fails, does he? He never misses his mark You found a window into his past And yet Something else remains hidden It's the truth you learned Long ago Diana Coming No one Miss Burnwood Is untouchable Se está acordando Que fue él Quien mató A los papás De A la puta Si pero no Si pero no Que mamapichas Fue él No eh Tiene el código de barras Ahí dice que si Este tiene créditos Este tampoco tiene créditos Si uno no tenía créditos Continuar historia de jubilación anticipada Madre Decidanse Se terminó No Porque esto es DLC Cuando me intenté meterme En toda la tienda de Steam Si Contenido descargable No instalado No entiendo jamás Los cristianos en el juego 007 Ese fue el final Madre Que raro como terminan estos juegos ¿Verdad? Tipo Madre No me lo creo Hitman 2 2018 Full game Vea Este ma Ah vea Pone parte 1 No pero sabe Yo quiero el juego completo 4 horas y media Yo duré 3 horas y media Jamás lo voy a hacer Yo más rápido Que esta gente ¿No? Vea No Yo esta misión No la tengo Ah bueno Pero dice Todas las misiones Yo esta misión No la tengo No entiendo Y tengo Todos los DLCs Que tengo Están instalados No entiendo No No sé Si no Esta misión Yo no la tengo Yo si recuerdo Jugar esas Ya decía yo Algo Algo estaba faltando Tipo Pero me pone Ve así Último recurso Pero viene Todo incluido En esto Se me hace Rarísimo Madre Creo que el problema Eres tú Fíjate en destinos Espere Hitman 3 Access Pass Pero ve No hice nada Aquí Hitman 2 Primicante Dos localizaciones Nueva York y Haven Island Esas son las dos Misiones Justo Huevón ¿Cómo las vamos a poner? Tipo Son estas dos Pero yo lo jugué Pinata Y con razón Madre ¿Cómo lo van a poner? Ven No lo puedo jugar Desde aquí Tampoco Madre Que sin gracia ¿Por qué están puestos Como DLC? Y del 3 También Island Bros. Y es DLC No Island Bros. Si no es DLC Y los Carpatos Tampoco es DLC Debes completar La despedida Antes de acceder Este contenido Yo Si no Voy a asumir Que no son relevantes Y que aquí quedó El Hitman 2 Huey Así que hay que Hay que empezar El Hitman 3 Básicamente Tipo Si es igual Unas tres orillas Me lo ventilo hoy También Si no lo empiezo hoy Ya está Y lo terminamos Otro día Hoy por hoy